A veces, no sé si soy un gato o un tomate, pero a veces un gato al que le gusta el tomate o busca con flores, yo no sé, y he de ahumo otra vez. A veces, ha llegado Marila como de costumbre, con sus fiestas, y opio por las nubes, otra vez. Qué cosa tan seria, trip, trip, trip. Yo, como testigo, de todo lo que le pasa, y los demás, Lerner, siempre me acompaña. Matz, un niño que en la cárcel ha nacido, pues su madre, por asesino, lo condenó. Un radio, su única compañía, y el escuchar partidos de béisbol, un pasatiempo. Monroy, uno de sus pocos amigos, y como no, Gary Gilmore, un condenado a muerte. Ellos, quienes serían, una influencia para él. Y la pelota, de béisbol, como no recordarla, escucharla, siempre rebotar contra la pared. Marciana, una linda chica, de la cual, Matz, se enamora, en una fiesta de Alan. Pero con un carácter, psicópata, que la llevaría, a diferentes sanatorios. Alan, el tipo de hombre que le gustan los bares, y las fiestas, que en su casa, es el centro de diversión, en el que se reúnen, incluyendo a Matz, Marciana, y Reggie, quien se convertiría en su amante. Pero todo cambia, cuando Marciana, asesina a Marta, la perra de Alan. Entra en una situación, donde no vuelve a hacer fiestas, y desaparece. Matz, quien encuentra una agenda, donde está anotado sus últimos días, y es aquí, donde las lee, para saber su paradero, pero sin encontrarlo, nunca más. Esto, hace una pequeña reseña, de Opio en las nubes, de Rafael Chaparro, escritor colombiano, por parte de Andrés Herrera. Espero les haya gustado, un abrazo, y hasta luego.